Ok, este es Henry, haciendo rap romántico, ya, 20-10-7 Recuerda de mí, yo siempre estaré, juntos hace meses Recuerda de mí, yo siempre estaré, juntos hace meses El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida, aquella calle niña, cuando te vi un día De todas esas rosas, eres la más bonita, me puse en la meta, de estar siempre contigo Mirar a las estrellitas, es algo muy bonito, no te miento, me sentí como todo un loquito Quiero que tú sepas, que te amo demasiado, tu mirada, tu sonrisa, me tienen dominado El amor que te expreso, es sincero de verdad, todas las ofensas, siempre los perdona Por eso muñequita, en las buenas y en las malas, por siempre te amaré Miles de detalles, para darte mucho amor, o sentirte como nunca, como nunca lo han hecho Y en mis oraciones, le pido al Señor, que siempre te bendiga Que siempre te bendiga Recuerda de ti, que siempre estaré, juntos hace meses Recuerda de ti, que siempre estaré, juntos hace meses Recuerda de ti, solo recuerda que siempre estaré, juntos hace meses